Tum, 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 bienvenidos sean damas y caballeros, contento de tenerles por acá en este día jueves, ya van a ver ustedes, tremendo anuncio, tremendo anuncio que hizo Trump el día de ayer, no tiene nada que ver con el juicio que él está enfrentando, nada tiene que ver con su disputa en los tribunales, es algo completamente diferente. Tremendo anuncio de Trump y además también unas noticias que no son positivas para la Casa Blanca, son malas noticias para la Casa Blanca y el presidente Joe Biden, que ahora ya no sabemos qué es lo que va a hacer para remediar esta situación, de qué se tratará exactamente todos los pormenores en este video, acompáñenos usted, así que vámonos adelante. Pero antes, pregunta de trivia, ¿cuál de los siguientes inventos revolucionó la comunicación humana? ¿Habrá sido el telégrafo? ¿Habrá sido la imprenta? ¿O habrá sido el teléfono? Ahí déjelo saber usted en los comentarios, al final la respuesta correcta. Algo estaremos aprendiendo el día de hoy, el día de hoy, créanme ustedes que sí. Bueno, si bien es cierto, Donald Trump ha estado envuelto, inmiscuido en muchas cuestiones que tienen que ver con lo del juicio, con esta Stormy, que se me ha olvidado el apellido, la actriz porno. Se ha hablado mucho de él, pero el hombre no deja de trabajar, claro está, ¿verdad? Y él ha hecho un anuncio que dejó, bueno, todos más o menos lo podían ver, pero no con la tanta fuerza que lo estaba haciendo. Y Donald Trump ha hecho de los nuevos aranceles, de los nuevos impuestos, una pieza central de su potencial agenda económica para su segundo mandato. Y podría intentar imponerlos mucho más rápido de lo que muchos podrían esperar. A ver, si esto es cierto, que esto de los aranceles van a aumentar, eso va a hacer que le llegaría más dinero al gobierno federal. Habría que ver en qué es que estaría pensando Donald Trump utilizar ese dinero. Habría que ver, ¿verdad? Sus aliados están explorando una serie de opciones legales que no son probadas y potencialmente disruptivas que, según los expertos, podrían resultar una segunda fuerza desestabilizadora para los mercados del mundo entero. Además de los propios aranceles, lo que el expresidente Trump quiere hacer lo más rápido posible y es elevar los niveles arancelarios a niveles no vistos en la historia reciente. Podría, dicen, estimular una nueva inflación. Ese sería, digamos, un problema al respecto. Esa sería la parte negativa. Podría aumentar la inflación nuevamente con planes para implementar aranceles de hasta un 60%. Pero tranquilos, que esos aranceles, esos impuestos no van a ser para nadie en Estados Unidos. Serían para productos importados, sobre todo aquellos productos made in China. Así es, todas las importaciones, todo producto que venga de China, él estaría subiendo los aranceles a un 60%. O sea, que pagaran impuestos de un 60%. Entonces, y a otros socios comerciales importantes, pueda ser europeos o de Asia, no lo sé, subirles un 10%. Pero a China sí, cobrarle un 60%. Incluso pudiera llegar a ser más que eso, dijo el mismo Trump, sobre lo alto que podrían llegar las cosas en una reciente entrevista que dio. Si realmente intenta implementar aranceles tan altos y cuánto tiempo lleva antes de que las empresas comiencen a pagarlos en los puertos de entrada en Estados Unidos, puede depender de qué tan agresivo intente actuar el expresidente Donald Trump. ¿Qué pensarían ustedes si se aumentan esas cantidades? Los chinos van a poner el grito en el cielo. Si se utilizar ese dinero, por ejemplo, para financiar al programa del Seguro Social, qué maravilloso sería, ¿verdad? Aunque siendo sincero, yo no creo que Trump utilizaría el dinero para eso. Seamos realistas. Pero, bueno, luego dice, la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder formal de establecer y recaudar impuestos. Pero a lo largo de los años, los legisladores han transferido parte de ese poder a la oficina oval. O sea, al presidente de los Estados Unidos le han pasado ese poder también. Entonces, de alguna manera, Trump sí podría entonces hacer esto. Si lo vemos desde ese punto de vista. También, en conjunto, Trump podría optar por estas leyes para implementar una agenda comercial más ambiciosa. Y las discusiones sobre estas opciones reflejan un enfoque diferente a las políticas comerciales en comparación a lo que hizo en su mandato anterior. Entonces, dice, tiene varias opciones el expresidente Trump para aplicar los aranceles, incluyendo la autoridad bajo la sección 232 para la seguridad nacional. Y la sección 301 para una variedad más amplia de razones comerciales. Podría utilizar o basarse en esas leyes para poder tomar esas decisiones. Entonces, después dice, por ejemplo, Biden hace poco propuso aumentar aranceles al acero chino. Al acero chino dijo que le iba a aumentar los aranceles basándose en estas leyes que acabo de mencionar. Los aranceles de Trump a China también se implementaron así. Fue de igual manera. Consultar al Congreso sería más lento, pero potencialmente más sólido legalmente. Aunque el enfoque comercial de Trump ha enfrentado resistencia, si lo vemos de manera bipartidista. Ahí podría ver que si hace algo que salga de sus capacidades, entonces, o lo que le permite hacer la Constitución, podría llegar a intervenir el Congreso. Eso es lo que está pensando Trump. Pero sí, de esa manera, recaudar dinero para proyectos que tendría el gobierno federal de los Estados Unidos. Bien, eso es lo que tiene que ver con Trump con el anuncio que estuvo haciendo. Ahora bien, por el otro lado, la Casa Blanca, el presidente actual Joe Biden, él como que no le está yendo muy bien a pesar de las diferentes medidas que ha adoptado. Como que, por ejemplo, algunos beneficiarios del SSI van a calificar a partir del mes de octubre a nuevas ayudas. Esto también a pesar de que ha logrado condonar préstamos estudiantiles. No a la cantidad de personas que él quería, pero aún así ha perdonado a muchos. Y si se llega a aprobar lo que está en la corte, también pudiera terminarsele perdonando la deuda estudiantil a millones de personas más. Pero bueno, sabemos de que tiene sus falencias también en la parte migratoria. No ha logrado hacer nada, siendo sinceros. No se aumentaron los 200 dólares que prometió a la gente del Seguro Social en campaña en general. Y eso ha traído como resultado que el índice de aprobación de Biden en este primer trimestre del año haya sido, o bueno, el primer cuatrimestre sería, porque incluye básicamente enero, febrero, marzo y hasta parte de abril. Y fíjense ustedes que Biden solamente cuenta con el 38.7 por ciento de aprobación en los Estados Unidos, lo cual convierte al presidente Biden al peor presidente que aprueba el pueblo estadounidense de los últimos nueve que han habido, lo pone en el último lugar a esta altura de su mandato. O sea, ya en su último año de mandato es el que está saliendo con la peor evaluación, repito, de los últimos nueve presidentes que han habido en los Estados Unidos. Esto según la encuesta Gallup, que es de las más respetadas en todos los Estados Unidos. Entonces está ahí como que preocupado porque no le están saliendo las cosas. Quiere ver de qué otras cosas puede agarrarse para lograr levantar esos numeritos, porque de lo contrario le podrían afectar en las elecciones. Así que anda preocupado el presidente Biden. No son buenas noticias. Ahí tienen trabajando a todos los de su campaña, viendo cómo van a hacer para levantar esos números, porque así no simplemente no se puede, no se puede. Así que vamos a ver qué terminan haciendo. Abre las puertas a una reforma del seguro social. Podría ser a una reforma migratoria. Podría ser. Sabemos que tiene el equipo jurídico trabajando en lo de los permisos de trabajo para muchísimos personas que no cuentan con estatus legal. Vamos a ver si procede eso al final de cuentas. Y para terminar, el invento que revolucionó la comunicación humana fue la imprenta. Una invención por parte de Johannes Gutenberg en el siglo XV y revolucionó la comunicación humana al poder permitir que la producción masiva de libros y otros materiales escritos llegara a más lugares que nunca antes. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano. Imagínense ustedes un proceso lento y costoso que limitaba a las personas a poder leer libros y llegaba al alcance de muy pocos nada más. Pero con la imprenta fue posible imprimir libros en grandes cantidades a un costo más bajo, lo cual facilitó la difusión de ideas, el intercambio de información y desarrollo en varias partes del mundo. Así que señoras y señores, hasta ahí llegamos. Espero que les haya gustado la información. Compártanla y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.